Desde finales de enero podemos ver cómo Bankia se encuentra encajado dentro de un impecable canal bajista. A principios de junio el precio se apoyaba en la potencial zona de soporte que le confiere la base al canal y desde aquí está desplegando un movimiento lateral con una zona de resistencia muy clara en los 3,50 euros. De hecho desde el punto de vista del análisis técnico se puede decir que por encima de los máximos de este mes de los 3,49 euros tendremos en teoría una potencial formación de vuelta en doble suelo. Antes a la de lo que podría terminar siendo un antes y un después en la entidad de cara a las próximas semanas meses. Por abajo por la de los soportes tenemos los 3,20 euros. La perforación de este le llevaría de nuevo a la base del canal bajista ahora los aproximadamente 3,10 euros.